Hola gente morriña, bienvenidos a mi canal antes y después de la fama, espero que estén muy bien. Hoy les traigo la vía de Lucho Avilés. ¡Vamos! Luis César Avilés Volante Luis César Avilés Volante, más conocido como Lucho Avilés, nació en Montevideo el 30 de abril de 1938 y murió en Buenos Aires el 8 de junio del 2019. Fue un periodista del espectáculo y conductor de TV Uruguayo, radicado en Argentina en 1965. Fue conocido como el pionero de los programas del mundo del espectáculo en Argentina. En 1984 se casó con María del Carmen Festa, con quien tuvo un hijo llamado Álvaro. La mayor parte de su actividad profesional transcurrió en Argentina. Se dedicó al periodismo de espectáculo desde 1965. Su primer trabajo en Argentina fue en el diario Crónica, y su debut en la televisión fue en el programa Feminísima por el Canal 2 de la Plata. Condujo varios programas en televisión, siempre dedicado al periodismo del espectáculo y Chimentos. Uno de los más emblemáticos fue Indiscreciones, que se mantuvo en la pantalla desde 1990 hasta 1999. Se lo consideró el pionero de los programas del espectáculo de la televisión argentina. Tuvo dos episodios de agresión memorables, uno con el actor Guillermo Brendestón, esposo de Nora Carpena, con quien tuvo un altercado en los estudios de grabaciones con insultos, puñetazos y desmayos, durante el epílogo del programa Derecho a Réplica. El otro fue cuando empujó fuera de cámara al periodista Jorge Jacobson. Fue pública su gran enemistad con Gustavo Yankelevich, con Gerardo Sufovich y con la actriz Andrea Alboca, con quien tuvo un juicio desde 1997. En 2007 formó parte del jurado del concurso Cantando por un sueño 2, emitido en Showmatch, junto con Patricia Sosa, Oscar Mediavilla y Valeria Lynch. Desde 2003 condujo el programa Convicciones, que vio su fin en diciembre de 2012, tras un problema entre la productora del programa y el sindicato argentino de televisión, coincidiendo con el alejamiento de Lucho Avilés de la televisión. Fallecimiento El periodista uruguayo Lucho Avilés murió un 8 de junio del 2019, a los 81 años. Almorzaba con amigos en la Asociación Argentina de Casa y Conservacionismo, en Milgrano, cuando en un momento se retiró de la mesa y terminó desvaneciéndose. Los médicos del SAME que llegaron al lugar constataron que había sufrido un infarto masivo. Tres semanas atrás, Avilés se había roto dos costillas al caerse en la calle. Pero la recuperación, que en un principio lo obligó a tomar fuertes calmantes, había sido favorable. Fue su colega Gabriel Levinas quien informó la triste noticia a través de su cuenta de Twitter. Este fue el video de la historia de Lucho Avilés. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete, activa la campanita y compártelo. Espero que te haya gustado. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!